¿Qué pedo cachorros? Yo soy Pancho, ay no, perdón. Amigos, yo soy Pancho y este es su canal Expertos en Reciclaje de Plástico. Estoy intentando nuevas maneras de llamar tu atención y por eso te estoy trayendo información de calidad, información súper importante para el reciclaje de plástico. Así es que permanece en este video, comparte esta información porque es muy importante, porque todo mundo se debe de enterar acerca de lo que te voy a decir. Y por supuesto, suscríbete al canal porque eso nos ayuda a seguir haciendo más videos. El día de hoy te voy a hablar de la segunda parte de los plásticos de un solo uso. Muchos no los encontramos en los aparadores. Aquí es en donde si tú vas por un embutido, si tú vas por un queso, si tú vas por un lácteo, por alguna carne fría, es en donde te los puedes encontrar. Estos envases en realidad son un peligro para el medio ambiente, aunque es un beneficio para las empresas y gracias a ellos tú tienes estos productos frescos en tu mesa o están en aparador durante más tiempo y con poca refrigeración. Es un milagro el plástico. El problema es que esto no se puede reciclar. ¿Y por qué te estoy diciendo que no se puede reciclar? Porque estos envases tienen diferentes polímeros en su composición y te lo voy a demostrar. Por ejemplo, en este empaque de jamón serrano, tú te puedes encontrar que la parte de abajo es PET termoformado, es blister de PET termoformado. Entre las laminillas de jamón te puedes encontrar estas laminillas que son de poliestireno, que tienen un poco de butadieno. Este es un poliestireno de medio impacto, pero es clarificado. Y también tenemos la parte que sella, tenemos este material que puede ser poliamida o bien nylon, como se conoce coloquialmente, pero también nosotros tenemos aquí el problema que puede tener una coextrusión con polipropileno. Entonces puede ser BOPP con una extrusión de nylon y puede tener también algo de EVO. EVO es un etilén vinil alcohol. Ese es el plástico que tiene la mayor barrera a los gases y es lo que no permite la entrada de oxígeno, ya que si entra el oxígeno a estos productos empieza el proceso de putrefacción, empieza el proceso de descomposición. Y eso no es lo complicado. Lo complicado de esto es que son materiales que se funden a diferentes temperaturas y que no se pueden reciclar tan fácilmente. No los podemos encontrar nosotros en muchos tipos de sellos de envoltura, porque esto es lo que están haciendo cada empresa. No hay una regulación que les obligue, no hay una regulación que los obligue a poner un solo material. Todos le ponen lo que van conociendo, lo que van pudiendo, las innovaciones que vayan descubriendo y piensan que están descubriendo el hilo negro, pero lo único que están haciendo es dañar el medio ambiente. Ya que esto, esto sí se queda enterrado, ya de veras se queda enterrado en los rellenos sanitarios. Porque actualmente una botella, una botella ya puede ser un referente de reciclaje, porque ya hay quien la recoja. Pero este tipo de productos no se pueden reciclar tan fácilmente. Entonces nosotros no lo podemos encontrar en este tipo de productos. Y como te he enseñado en el canal, el proceso de reciclaje de estos plásticos, el reciclaje mecánico, primero es seleccionarlo, separar los tipos de materiales para después triturarlo o en el caso de la lámina, película, fibras, telas, etc. es compactarlo o aglutinarlo. Algunas personas prefieren solo molerlo y peletizarlo, dependiendo de la sociedad. Pero estos materiales son de los más, de los más complicados. Y ojo, yo no estoy yendo por una marca, yo no estoy yendo a criticar a estas empresas. Más bien, estoy tratando de señalar cuáles son las dificultades del reciclaje. Porque si tú recuerdas en nuestros procesos de peletización, aquí es en donde se empieza a plastificar. Esto no hay una homogeneización del producto, no hay una plastificación constante. Esto es muy complicado para el reciclaje porque esto, en donde se te ocurre que lo podemos incorporar lastimosamente y desgraciadamente, tendemos que echarlo al relleno sanitario. Este es el aspecto de cómo se ve una plasta o bien el plástico, una vez que está plastificado, a una temperatura que no puedes elevar tanto, porque el PET, el poliamida, se funden a una mayor temperatura. Y por ejemplo, el Evo y lo que es polietileno y polipropileno, se funden a una temperatura menor. Esto significa que no vas a poder plastificar muy bien estas etiquetas. Otro aspecto que te quiero señalar aquí es que, bueno, también las peletizadoras, hay peletizadoras que tienen el cañón largo, el husillo largo. De todo esto, te he hablado en algunos videos y también tenemos un curso que te puede ayudar a entender el mundo de los plásticos, el curso para emprendedores, si tú quieres dar el primer paso. Como sabes, no todos los plásticos son iguales, tienen diferentes temperaturas y eso es lo que no nos ayuda a poder reciclar este material. Si en caso de que pudiéramos hacerlo con algunas peletizadoras, con el husillo de la extrusora, con el husillo largo, con regresos, con diferentes pasos dentro del cañón del husillo, pudiéramos hacerlo, tenemos que hacer una muy buena desgasificación porque la tinta, recuerda que la tinta es un solvente que se va a desgasificar. No es ni un aceite, ni agua, tiene una temperatura menor y busca con la presión y el calor, busca por dónde salir. Eso te puede generar poros en el pelet, como te lo estoy poniendo aquí, y te puede generar explosiones al momento de inyectar. Es un material que tiende a tener una fluidez 3, 4, hasta 5, difícil de inyectar, difícil de extruir. Así que amigos, si quieren aprender más acerca del reciclaje o si quieren adentrarse en el mundo del reciclaje, los invito a que visiten nuestra página web www.expertosenreciclajedeplástico.com y ahí van a poder encontrar el curso para emprendedores, van a poder encontrar la enciclopedia. Si ya están más avanzados en su proyecto, van a poder cotizar maquinaria. Así es que visítenos. Yo soy su amigo Pancho, les mando un fuerte abrazo a toda Latinoamérica, a todos los países de habla hispana que nos ven. Suscríbanse, por favor, píquenle la campanita para que nosotros podamos seguir haciendo video contenido interesante para ti. Amigos, yo soy Pancho, que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo, bye bye.